¿Qué pena me da mirarte cuando te miro? ¿Qué pena me da saber lo que has perdido? ¿Qué pena me da mirarte cuando te miro? ¿Qué pena me da saber lo que has perdido? Por jugar con el honor, con el dolor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Por jugar con el dolor, con el dolor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Te engañaron tus amigas, te extravieron la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad Llora mujer con dolor, llora llora es tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano, liviano amor Llora mujer con dolor, llora llora es tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano, liviano amor Día de mi Llora mujer con dolor, llora llora es tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano, liviano amor Llora mujer con dolor, llora llora es tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano, liviano amor Ayer pasé por tu vereda, tu puerta estaba abierta y en el fondo te vi Mis ojos se llenaron de pena, recordando lo buena que fuiste para mi Seguí paso a paso a la esquina Allá en esa cantina, un trago sembría Quería así matar mi pena, lloviendo copas llenas de ti Más me acordé Te juro, te juro que no puedo soportar este llanto Mientras más te recuerdo, más fondo es mi granto Ni los tragos de licor, me alivian el dolor que hay en mi alma Ya quisiera descansar, te trato de olvidar Pero no puedo Música 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 Flores de Ocas de Rosas, la flor hermosa de mis amores La noche silenciosa, muy triste me decía Que la autora adorada, por mi soñada, me olvidaría Pero muy lejano yo vi, a la brisa perfumada oí Que tu amor me pechonaba y me mataba sin piedras Música Vives mentirando mi amor, mi corazón te llora en el dolor De todas tus promesas, solo queda triste de hacer que piensa en ti Ahora solo por el mundo libre Lamentando tu perdida fe Ay, si no quiero perdonarte, mi corazón más limpio que yo Música 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 Ahora solo por el mundo libre Ahora solo por el mundo libre Música 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 Este ritmo que siento, chaquita Estremece mi cuerpo, mi vida Vibra toda mi alma solita Intentar solamente en ti Música Es para ti nada más Mi vida No nos amamos así Mi vida Seré solo para ti Mi vida Mi consentida será Chaquita Música 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 Es para ti nada más Mi vida No nos amamos así Mi vida Seré solo para ti Mi consentida será Chaquita Música 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 Es para ti nada más Mi vida No nos amamos así Mi vida Seré solo para ti Querida Mi consentida será Chaquita Música Conocí a una linda morenita Y la que se me hizo Por las tardes Iba enamorado Cariño suavella Música Al contemplar Sus ojos Mi pasión crecía Música Ay morena Morenita mía No te olvidaré Hay un amor Hay un amor Grande que existe Entre los dos Ilusiones Blancas y rosas Como una flor Un cariño Y un corazón Que siente Si no me olvidar Si no me olvidas Siempre te dices Seremos Los dos Música Aquí te traigo Aquí te traigo Estas cartellas Para que sepas Que te quiero Para que sepas Que te adoro Aquí te traigo Estas cartellas Las he cortado Como un marco Me enamoré De su blancura Y te las traigo Como prenda A tu presa Y a tu hermosidad Dos tardenías Para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te quiero Te adoro Mi vida Pondré toda tu atención Porque soy tu corazón Y el mío Dos gardeñas Para ti Que tendrán Todo el calor De un beso De ese beso Que te di Y que jamás Te encontrarás En el calor De otro querer A tu lado Vivirán Y te hablarán Como cuando Estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardeñas De mi amor Se muere Se muere Es porque han adivinado Que tu amor Se ha terminado Porque existe Otro querer Me espero No voy a marcharme No voy a marcharme A alejarme Sin antes Así Recién Te lloro Que sufro Al mirarte Tan cercano A mis manos Sin tenerte Así Quiero Quieres 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 Porque ya creo Merecerte Quieres Porque ya Logré ponerte En mi alma Tu más Grande altar Quieres 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 Y el mar Paseando por la vieja España Paseaba con una chiquilla Me dijo que era de Sevilla Y al mismo tiempo que era una gitana Me dijo yo me llamo Lola Me dijo yo me llamo Lola Y le dije muy bonito nombre También que me gustaba mucho Y así empezamos a que vivió Ay Lola, Lola, Lolita Ay Lola, linda gitana Lolita de mis amores Lolita la gitanita Ay Lola, Lola, Lolita Bailemos toda la noche Esta cumbia que es flamenca Compuesta pa' los gitanos Ay Lola, Lola, Lolita Ay Lola, Lola, Lolita Ay Lola, linda gitana Lolita de mis amores Lolita la gitanita Ay Lola, Lola, Lolita Bailemos toda la noche Bailemos toda la noche Esta cumbia que es flamenca Compuesta pa' los gitanos Ay Lola, Lola, Lolita Ay Lola, Lola, Lolita Ay Lola, Lolita de mis amores Lolita la gitanita Ay Lola, Lola, Lolita Bailemos toda la noche Esta cumbia que es flamenca Compuesta pa' los gitanos Ay Lola, Lola, Lolita Ay Lola, Lola, Lolita Ay Lola, Lola, Lolita Ay Lola, Lola, Lolita Lolita de mis amores Lolita la gitanita Ay Lola, Lola, Lolita Bailemos toda la noche Esta cumbia que es flamenca Compuesta pa' los gitanos No de llevarte siempre unidad A mi pensamiento Amor es hallar Porque en la vida Un nuevo afán Amor es volver diariamente a casa Saber que alegre me esperarás Amor es sentirme contento Triste si tú lo estás Amor es sentirme inseguro No olvidar la dicha de los demás Amor es por nada sentir apuro Si en mí tú estás Amor es decirte frecuentemente Es mayor mi amor Que tu amor por mí Amor es sentir que todo mi ser Es para ti Amor es sentirme de ti seguro No olvidar la dicha de los demás Amor es decirte frecuentemente Amor es decirte frecuentemente Es mayor mi amor Que tu amor por mí Amor es sentir que todo mi ser Es para ti Amor es sentirme asor Gracias por ver el video. 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 Si me faltas tú, tú me acostumbraste solo a vivir así. No olvidaré el verano en que te conocí. Y tantas otras primaveras. Que yo a tu lado como nadie fui feliz. Sabiendo así que hay alguien que te espera. Solo te pido que nunca dudes de mí. Porque la duda es traicionera. Déjame amarte como aquel verano amor. Y disfrutar mil primaveras. Nada me importa en la vida que no seas tú. Todo lo hermoso vivas porque estabas tú. Y esa manera bonita que tienes de amar. Tantas otras cosas tuyas que me hacen soñar. Nunca te alejé. Nunca te alejé sin dar una explicación. Nunca jamás de mi lado. Nunca por favor. Nunca por favor. Nunca por favor. Nunca por favor. La primera pregunta es que invitamos a veros Yo a tu lado como nadie fui feliz. Sabiendo así que hay alguien que te espera. Solo te pido que nunca dudes de mí. Porque la duda es traicionera. Déjame amarte como aquel verano amor. Y disfrutar mil primaveras Ahora sí, ya me la encontré bailando cumbia, cumbia colombiana Ahora sí, ya me la encontré bailando cumbia, cumbia colombiana Esa muchacha me miraba a mí, como diciendo vas a bailar con ganas Esa muchacha me miraba a mí, como diciendo vas a bailar con ganas Luego me dijo vente para acá, vamos a bailar la cumbia colombiana Luego me dijo vente para acá, vamos a bailar la cumbia colombiana Porque tu ritmo sí tiene sabor, para que lo bailes como la pestaña Porque tu ritmo sí tiene sabor, para que tú lo bailes como la pestaña ¡Hey! 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 Ahora sí, ya me la encontré bailando cumbia, cumbia colombiana Ahora sí, ya me la encontré bailando cumbia, cumbia colombiana Esa muchacha me miraba a mí, como diciendo vas a bailar con ganas Esa muchacha me miraba a mí, como diciendo vas a bailar con ganas Luego me dijo vente para acá, vamos a bailar la cumbia colombiana Luego me dijo vente para acá, vamos a bailar la cumbia colombiana Porque tu ritmo sí tiene sabor, para que lo bailes como la pestaña Porque tu ritmo sí tiene sabor, para que lo bailes como la pestaña Tú lo algo más a bailar la cumbia colombiana ¡Suscríbete! Luego me dijo, vente para acá, vamos a bailar, ratón de colombianas Luego me dijo, vente para acá, vamos a bailar, ratón de colombianas Porque tu ritmo sí tiene sabor, para que tú lo bailes como la paisana Porque tu ritmo sí tiene sabor, para que tú lo bailes como la paisana Anoche yo soñé con tu cara bonita Mi cara es voluntad, pero tus sentimientos no Anoche soñé Soñé que mucho sufría, al ver que de mí te irías En el sueño me decías, que tú ya no me querías Que tú ya no me querías, en el sueño me decías Anoche yo soñé con tu cara bonita Anoche yo soñé con tu cara bonita Tu cara es voluntad, pero tus sentimientos no Pero al despertar Mire que estabas dormida, que linda que te veías Y lo que estabas soñando, solo era una pesadilla Yo me desperté cantando, cantando esta melodía Eeeh o eeeh o eeeh o rumba rumba la 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 Eeeh o eeeh o eeeh o rumba rumba la 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 De la educación os soñé hoy Chau, chau, chau Chau, chau 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 Y Chau Chau ¡Suscríbete! 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 Gestorando corazones, se alborota y le empieza a gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo es eerita o quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo es sapatito? ¿Quién pompo? Quien la ve con su cara de coqueta Quien la ve contoneando las caderas Quien la ve destrozando corazones Se alborota y le empieza a gritar Quien pompo, quien pompo Quien pompo, pochecito Quien pompo, quien pompo Quien pompo, zapatito Quien pompo Quien la ve con su cara tan bonita Quien la ve contoneando las caderas Quien la ve destrozando corazones Se alborota y le empieza a gritar Quien pompo, quien pompo Quien pompo, zapatito Quien pompo, quien pompo Quien pompo, vestidito Quien pompo, quien pompo Mami también me dijo No juegue con las nenas Porque pierdes tu tiempo Que no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Y a mi vida más querida Se llama Martelena Y si le doy un beso A ella le da pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas ¡Hey! Ahora les voy a contar, cómo es que el zampo se mata, el solito sin querer, un día salta y se ensalta, nunca deja de saltar, pasa la vida saltando, salta que salta y que salta. Y solo se acaba saltando, qué culpa tiene el estaca, si el zampo se mata y se ensalta, si el zampo se mata y se ensalta, la culpa no es del estaca, taca taca que taca y taca, la culpa no es del estaca, taca taca que taca y taca, si el zampo se mata y se ensalta. ¡Hey! 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 Ahora les voy a contar, cómo es que el zampo se mata, el solito sin querer, un día salta y se ensalta, nunca deja de saltar, pasa la vida saltando, salta que salta y que salta, y solo se acaba saltando, qué culpa tiene el estaca, si el zampo se mata y se ensalta, si el zampo se mata y se ensalta, la culpa no es del estaca. ¿Qué culpa tiene el estaca, si el zampo se mata y se ensalta, si el zampo se mata y se ensalta, la culpa no es del estaca? Taca taca, taca que taca y taca, si el zampo se mata y se ensalta, taca taca que taca y taca, la culpa no es del estaca. Tengo una chica muy re bonita, que a mí me sigue por donde voy, si voy a Luisa, si voy a Celia, a Marcos Pada o a Champotón, es muchiquera de lo que toco, pero además tiene su cartel, porque las prendas que las decoran, solito el mundo las puede ver, de Kenchón, esos ojos que miran bonito, de Kenchón, esas manos que a mí me acarician, de Kenchón, los pasitos que bailan mi ritmo, de Kenchón, los detalles que me gustan más. Tengo una chica muy re bonita, que a mí me sigue por donde voy, si voy a Luisa, si voy a Celia, a Marcos Pada o a Champotón, es muchiquera de lo que toco, pero además tiene su cartel, porque las prendas que las decoran, solito el mundo las puede ver, de Kenchón, los pasitos que bailan mi ritmo, de Kenchón, esas manos que a mí me acarician, de Kenchón, esos ojos que miran bonito, de Kenchón, los detalles que me gustan, que vienen de otro planeta nada más para sus partos, uy que miedo, mi ego estoy temblando, uy que miedo, mi ego estoy temblando, el dólar va para arriba y el peso sigue bajando, uy que miedo, mi ego estoy temblando, uy que miedo, uy que miedo, uy que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo, uy que miedo, uy que miedo, uy que miedo, uy que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo, que vienen los judiciales nada más para llevarnos, uy que miedo, mi ego estoy temblando, uy que miedo, mi ego estoy temblando, que el grupo sigue tocando, si usted me sigue bailando, uy que miedo, mi ego estoy temblando, uy que miedo, uy que miedo, uy que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo, uy que miedo, uy que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo, Ha vuelto, mayo, y su triángulo, digital, supremo, show. ¡Gracias!